Se realizó en los salones del Hotel Catalina's Park Expo Bodas 2015. Hablamos con su organizador, el señor Roberto Pérez Nazar, que nos cuenta todos los detalles de este gran evento. Estamos en el Hotel Catalina's Park presentando la 17ª edición de Expo Bodas y mucho más. Una exposición magnífica que con un largo recorrido y con 17 años ininterrumpidos muestra todo el talento y la creatividad de todo lo relacionado a productos y servicios para bodas, 15 años, eventos sociales y fiestas en general. Durante las tres jornadas de Expo Bodas y mucho más en el Hotel Catalina's Park, quienes visitaban la exposición han podido encontrar todo lo necesario para realizar una fiesta. Sin lugar a dudas, uno de los elementos o de los servicios que más ha llamado la atención es la parte de iluminación y sonido que ha estado a cargo de la empresa Trigo, una empresa con una vasta trayectoria que ha presentado todo lo nuevo en cuanto a iluminación, a sonido y a imágenes al momento de realizar una fiesta. Obviamente, todo lo que es tarjetas sociales ha acaparado la atención y también lo que es mapping, imágenes interactivas, piso interactivo que ha estado a cargo del stand de Timi Aciar, es otro de los productos innovadores al momento de realizar una fiesta. Lo último, por ejemplo, la proyección de mapping sobre las tortas de bodas o tortas de 15 años con diseños especialmente editados. Creo que sin lugar a dudas eso va a imponerse la próxima temporada en los eventos sociales que todos aquellos que nos dedicamos a lo que es ambientación y decoración u organización de eventos lo vamos a poder transmitir como algo nuevo. A ver, han aparecido algunos elementos como las varillas LED, creo que ya han sido usadas, en nuestro caso la usamos ya la temporada pasada. Lo último, la proyección de mappings e imágenes y pisos interactivos, creo que va a marcar un rumbo en lo que es la innovación en cuanto a propuestas de ambientación y de decoración. Y después, bueno, con dos jornadas fantásticas, el día viernes la gente ha recorrido cada uno de los espacios, magníficas empresas de primer nivel que han podido asesorar y han podido difundir cada uno de los espacios. La innovación este año de Espo Boda es que no solamente se presentó el Catalinas Park con la propuesta de salones de fiestas y catering, también nos acompañó el salón de fiesta florentina que obviamente jerarquiza estos espacios. Así que bueno, a disfrutar de las imágenes de Espo Boda y mucho más. ¡Gracias!